Se llevó a cabo en el mes de octubre la mayor fiesta de cerveceros artesanales El Maldonado, organizado por Yacaré Bar. La verdad que muy contento por la propuesta que volvimos a lograr, el segundo festival, el segundo año consecutivo y este año con mucho más empresas, con más marcas, con más cerveza, bueno con un show completo como lo brindamos para toda la familia, tenemos más de 18 empresas trabajando, tenemos mucho servicio, con espacio para niños, espacio para gente para niños, tenemos, bueno, 13 cervecerías, tenemos 9 bandas de en vivo, DJs, presentadores. A nosotros la producción nos mandó medio temprano, viste, por eso mismo me dicen después me cuelgo, viste, y quiero seguir de largo. Importantísimo el apoyo de todos, mismo la entendencia también que nos brindó el apoyo con el municipio y las empresas, que la fiesta de la pasada fue tan buena que todos quisieron volver, nos fue a todos bien. Y bueno, lo de la banda que me preguntaba, tenemos al Pichu y la Mona, que ya es un clásico de Punta del Este, que vienen de Punta del Este porque son peninsulares ellos. Después tenemos a Nunca Taxi, que tocan hace cuatro años acá en mi bar, que es Yacaré. Después tenemos el cierre de la Quematuti, tenemos a Daniel Fajardo, tenemos una banda que hace cover de Bob Marley, de reggae. Tenemos los Revers que también han llenado cada vez que han venido acá a Maldonado. El evento es 100% de Maldonado, todas las empresas que participan son de acá. Es una idea fundada en eso, en que toda la cervecería y los productores sean de acá. Mismo la gastronomía son del barrio. Y es una fiesta diferente porque es hecha en la ciudad de Maldonado y no en la península como estamos acostumbrados a todos los eventos. Y vamos a ir mejorando paso a paso, tratar de hacer muchas ediciones más. Y bueno, más o menos eso. Maldonado. 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 Y tiralo todo para atrás. Adiós. Ahí, todo. Eso. Es con café. Esto es así, dejala ir. Me la dejo ir. Sí, vos dejalo ir. Mirá que me dieron un diploma hace poquito. Este, alta, alta cebadora. Cebadora de cerveza. Cebadora de cerveza. Porque viste que acá es donde ves la parte del festival Porque hay una alta buena parte Quiero aclarar que Cebada está Mirá lo que es esto No, 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 no La podemos contratar ¿Qué nivel? Esta es la cerveza artesanal ¿Cortamos esta parte? No, Demá, tremendo Gracias por esta onda Escuchame una cosa Contanos un poco del festival Viste que nosotros como les hacemos el aguante Más allá de que te digo Che, llamame cuando vayan a cocinar No seas malo, no me dejes afuera Y me la vas tirando para adelante O sea, mirá que lo mío es todo marketing No es que tome tanto Bueno, nada Somos demasiado espontáneos Así como a la hora de hacer una cerveza Nos levantamos y decimos Cocinamos hoy Bueno, cocinamos hoy No, ni nosotros no organizamos Pero sí, de verdad Tenemos el leve ahí Para cuando 20 Invitarlo a una cocinada La verdad es que se está dando una fiesta Buenísima Para toda la familia Hay desde un espacio para niños Tenemos colegas, amigos Que han arrancado prácticamente con nosotros Hacemos que todo sea muy familiar Ya venimos hace tiempo hablando Y bueno, cada vez que nos reencontramos Siempre tocamos más o menos el mismo tema Se viene una temporada ahí Media que si no se ponen las pilas entre todos Por lo menos para ir organizando Esta clase de eventos Que también suma un montón a la gente local Que es lo que a ustedes como cerveceros Les interesa también convocar y hacer estos eventos Para que la gente pueda venir y consumir Sí, sin duda También venimos Consumo responsable Gracias, amigo Apuntamos siempre al consumo responsable Primero que nada Digo, acá es una cerveza El vaso de agua no se cobra Pasá, querés tomar un vasito de agua Este... Está muy bien Bueno, no Si bien por ahí En el caso nuestro Ya tenemos nuestras actividades Por fuera Y esto arrancó como un hobby Y hoy lo hacemos como Algo un poco más que un hobby Sigue siendo un hobby Porque nosotros venimos acá Y chiveamos Pasamos un momento de novela Este... Fue para mucha gente que vive de esto Es un... Fue un... Un invierno complicado Y esto Sirve como un... Como un empujón Como un... Una forma de encarar El verano Claro Y como yo te veo súper estresado Y todo, viste Tenemos que ir cortando un poco la nota Vos andás si querés Disfrutás de tu momento Yo me encargo de la barra, viste Y yo te la... Te la atiendo La gente, viste Que es el Copa Que le gusta Que yo lo estoy atendiendo Así que Tomate tu... Tu tiempo Un par de horas Y volvés Me voy Dejame agarrar algo Mirá Que estoy aquí Nos vemos... Nos vemos en ti En el centro Gracias Chau Entre nosotros Dos Hay Es el Señor Mi amor Nos consiguió